¿Cómo está la gente de YouTube? Mi nombre es Julio Portillo y soy YouTuber y pendejo profesional Y hoy vengo a darle un análisis a la Rosa de Guadalupe Y el capítulo que vamos a analizar hoy día se llama Adrenalina Román ya bájale, por favor es muy rápido, vamos a chocar, nada más va retando a los otros coches Ningún chocar, ¿qué no ves que soy yo y que está manejando? No, ni que fuera Toretto, no, imagínate que fuera Toretto, no El episodio comienza con Román manejando a toda velocidad por las calles estando con Ezequiel y Alfa En la cual a esta chica no le gusta para nada como conduce Román Ya mi amor, tranquila No, no me voy a tranquilizar y déjame bajar ahora mi... Mujer, no hay puerta, te notas que estás en un carro que no hay puerta, fácil te puedes saltar Quiero que me lleve Román No es para tanto ¿Qué me de...? ¡No hay puertas! Es que no hay puertas, es que no hay puertas, es que no hay puertas Te entenderías si fue un carro como el azul ese que está ahí Pero no hay puertas, te podías saltar Luego de bajarse del carro que no tiene puertas Alfa y Ezequiel le empiezan a discutir por la mala conducción de Román Súbete, ya le voy a bajar, es neto Mexicanos que ven esto, es neto Invité a Alfa y a Román a comer Me parece perfecto mi amor Esa cara, Alfa No pasa nada señora, solo que el amigo de su hijo se la tiró de toretto ¿Eh? ¿Qué te hicieron este par de patancitos? No hicieron poco, solo el que tengo al lado se la tiró de toretto, pero con pelo ¿En serio tanto les gusta correr coches? Es que tú no entiendes Alfa, la adrenalina que te da la velocidad no se compara con nada Es que tiene razón, ella no entiende que a nosotros nos gusta la adrenalina Conojan a Rayo McQueen Esta cosa va 100% kilómetros por hora Soy veloz, nadie me ve Nadie me ve No es broma Román, en serio, nunca sabes quién va manejando al otro coche ¿Alguien me puede decir si ese es el juego del Gran Turismo 7? Porque mire eso graficazo Además, no tiene nada de malo andar coqueando los coches Coqueando los coches Esto es lo que significa coqueando para mí Luego de una larga discusión de Alma y Román Por su manera imprudente de conducir Acordaron que no lo volvería a hacer Y claramente que Román se lo pasó por la reja del culo Ay mi amor, estoy feliz de la vida ¡Ah, un carro! ¡Quédate! ¿Vieron cómo se enfureció? Pero cañón, nos aventó la camioneta queriéndonos apantallar No contaba con la superpotencia de mi nave Que tiene el motor mejor que en un avión Pero le ha ganado un avión El Rayo McQueen si le ha ganado un avión Buenas tardes damas y caballeros Pero le estamos informando que ya estamos cerca de nuestro destino ¡No puedes fijarse en la ventana! ¡Pero qué chingado es eso! ¡Voy superando! ¡Esto se ha que presumir en la red social! Ya vamos con la red social, Dios mío Después de la carrera, Ezequiel va a visitar a Alpha Para ver unas películas Dios mío, este tipo sí le gusta la carrera Rápido y furioso, huevón Alpha Alvera Ezequiel lo regaña porque lo descubrió Haciendo carreras por las calles con Román ¿Quién te dijo eso? Las redes sociales, pendejo ¿Por qué crees que fue la mayor idea publicarlo en las redes sociales, no? Le agarró la policía cibernética ¿En serio que no es cierto? ¿Me vas a decir que Román no te llevó a tu casa? No Por lo que veo tú quieres perderme No ¿Seguro que no me vas con él? Amor, confía en mí Ah, eso no te lo cree ni tu madre Bueno, está bien, te voy a creer, pero... Eres pendeja, ¿por qué le crees? Román ¿Qué haces? No está bien La neta no puedo evitarlo Sentir la adrenalina cuando va a alta velocidad es lo más chido Para este momento vamos a llamar a un profesional en la carrera Buenos días, Barry, ¿qué te motivó para ser corredor? Ah, nada, siempre fui rápido Me acuerdo todavía mi primera carrera Fue en el 1916 Cuando mi papá se puso bien en pedo y dijo Julio, conduce esta carrera por mí Y la conducí y la gané Y... Y bueno, recuerdo, ¿no? Siempre se recuerda buenas cosas ¿Cuáles fueron las consecuencias por ser corredor? Mis relaciones fueron un gran problema Siempre decí que terminaba rápido ¿Las relaciones? No, pendejo, en el set ¿Quién fue el competidor más fuerte que viste? Eh, sí La mayor competidora que me tocó fue María Cruz en el 65 ¿Cómo le daba? ¿A la moto? No, a su nieto Le partió la nariz por robarle dinero ¿Qué consejo le da a la gente que quiere ser corredor? No consuman drogas Que no se preocupen Los errores los comete la persona No las llantas Alfa vuelve a regañar a Román Por la carrera que hizo ayer Dando que Román dijera Que no lo volvería a hacer otra vez Mientras que estudiaba a Alfa La mamá le pregunta si le pasaba algo Respondiéndole que le preocupaba Porque Román conducía imprudentemente Dando que la mamá le diera el consejo De decírselos a sus padres Para que no le pase nada a Román Pues siempre estará la autoridad Y las palabras de un padre Pero eso sirve si estás en un país primermundista Pero estamos en... En Latinoamérica Alfa le cuenta todo a los padres de Román Que él hace carreras en las carreteras Luego le cuenta a Ezequiel Que le contó todo a los padres de Román Dando que él le dijera que no lo hiciera Que eso no era su problema No te atrevas a negarlo Román Ya nos enteramos del mal uso Que le estás dando al carro Fue ese tan imprudente De correr a gran velocidad por las calles ¿Quién les dijo eso? ¡Te lo dijo un pajarito! Durante una semana no vas a usar el carro No, ustedes no puedan hacer eso Si pueden porque el carro No está en nombre de tu Y el carro está en nombre de tu papá Cúprate tu propio carro Chale, me tengo que enterar ¿Quién vino con el chisme? ¡El pajarito! Lo que no saben mis jefes Es que estar sin manejar Es como cortarme el aire ¿Cómo estás respirando ahorita? ¿Cómo me gustaría saber ¿Quién fue el rajón? Tranquilo, ya soluciona el problema Fue rico el de pájaro No te puedo mentir Fue mi vieja ¿Qué? Alfa está muy preocupada por ti ¿Y a ella qué le importa si me mato o no? Es mi vida, no la de ella Una amiga no hace lo que ella hizo Una amiga de verdad Te pasa una fotito para hacerte feliz ¿Qué les pasa? No, es que mi amigo Román Quiere suicidarse Conducir unos carritos de carrera Como si fuéramos Toretto No pasa nada, mamá El pan de cada día ¿Pasa algo entre ustedes? Sí, lo que pasa es que A Román le encanta correr a alta velocidad Como Toretto Además le encanta ir molestando A los demás automovilistas Y además los reta para echar carreritas Y aparte, no se baña Y el carro huele a puro pupú No seas exagerada Ezequiel, no quiero que te vuelvas a subir Al carro de Román Mamá, ya no empieces tú también Con tus alucines Bueno, pero por favor Dime que no eres irresponsable como él ¿O sí? Ya, no te alucines Contéstame Claro que no Pues más vale que sea cierto Porque donde me entere que lo haces Te quito el coche Eso para mí sonó como Ah, no, con cierta velocidad Uy, espero que no me entere Porque si me entero Uy, vas a conocer El dolor ¿Ya te vas a ir así tan rápido? La verdad estoy muy enojado ¿Tú piensas que lo que hago es incorrecto? ¿Tú no harías lo mismo por mí Si yo me drogara O hiciera algo malo? Claro que no Yo hablaría contigo ¿Eres pendejo? Yo he hablado contigo y con Román mil veces Y mil veces me he bajado del carro Y mil veces me ha mandado a chingar a su madre Y para colmo Vas con mi mamá y le sueltas toda la sopa Señor, que rica su sopa A ver Ezequiel Quiero que me expliques Cómo espeso de que andas jugando carreritas En las calles con el auto Eres tonto, te haces ¿Eh? Yo no fui papá Luego llega el papá de Ezequiel Y lo castiga que no vuelva a conducir Hasta que cumpla 18 años Dando que Ezequiel se fastidiara Y que terminara con Alfa Y volviera a hacer carreras con Román Mira Ahí está el baboso de la camioneta ¿Y si lo fregamos? Me encantó como se enojó la vez pasada Vale, vale Oh no Oh no Oh no Oh no, Rosita ¡Otra vez le dimos la vuelta a esa troca! ¿Me sientes muy hombrecito, no? Ahora vas a ver lo que es bueno ¿Qué? ¡No amigo! ¡Pero qué verga! ¡No! ¡No! Después de la muerte de Román Ezequiel queda con trauma Teniendo pesadillas todas las noches Decidiendo no ir más a la escuela Ahí vamos Eso Eso Ahí va la rosa Ahí está la rosa Vamos Rosita Eso Rosita Vamos cayendo a la Rosita ¡Uf! ¡Uf! ¡4K! ¡4K! ¿Por qué la rosa de Guadalupe Siempre tiene como chingaderas traumáticas? ¿Qué verga es eso? Me dice yo chila Pero de una mano más grande ¿Y esta rosa? Buenos días virgencita Ahora sí te acuerdas de la virgencita, ¿no? Pa' cuando te conviene, pendejo Esta rosa estaba de adorno en esa casa Lo más probable Esta rosa tan bonita me la dejó mi mamá Pero mejor te la doy a ti porque... Porque era una estatua y a mí me vale ver una rosa Buenos días Oye hijo, creo que hoy sí deberías ir a la escuela, ¿no? Tu vida tiene que regresar a la normalidad, hijo El día que asesinaron a Román El día que sentí su sangre caliente en mi cara Cambió mi vida para siempre Si no quieres ir a clases, no vayas Lo importante es que tú estés bien No, pues sí, me salió pelotudo este pibe Román, ¿en serio quieres ser corredor de autos? Es mi sueño Llegar a la Fórmula 1 Y ser más famoso que Sena da Silva o Schumacher Y no llegaste a cumplir tu sueño, bro El maldito que te disparó No te lo dejó cumplir No deberíamos manejar los chavos de 16 años En serio, me estás jodiendo Alfa quiere verte No quiero ver a nadie Alfa te quiere, mi amor Está preocupada por ti Hola, pendejo, ¿qué te dije? ¿Qué no oíste que no quiero ver a nadie? Quiero hablar contigo ¿Para qué? Para sacarte en cara todas las pendejas que te dije ¿Para que me digas lo que siempre me dijiste? Ajá Pude haber hecho algo más para salvar a mi amigo Güey, si hubiese hecho algo el muerto aquí eres tuyo Eso no es cierto Todos hicimos lo que pudimos Tú sí hiciste algo ¿De qué me sirvió? No me pararon bull a nadie, güey Nadie me parió bull Gracias a la ayuda de Alfa Es que él decide ir por fin a un psicólogo Para arreglar su problema Tengo que encontrar a ese imbécil que mató a mi amigo Definitivamente este tipo está bien pendejo ¿No crees que ese es trabajo de las autoridades? No, Román era mi mejor amigo Tengo que saberlo y dar con él Para que te vuelvas a cagar de miedo Y luego vengas otra vez al psicólogo Discúlpame, no quise... No, no te preocupes, está bien Fui tan grosero contigo Bueno, no te voy a decir que no me dolió todo lo que me dijiste Pero tranquilo, se vas a alucinar Ahora te voy a replicar el dolor que me hiciste pasar Ponte en cuatro La vida de Ezequiel fue mejorando poco a poco Siendo novia otra vez de Alfa Y quitando su miedo a conducir Hasta volvió a la escuela Pues ya mi vida va mucho mejor Lo único que me falta es saber qué pasó ese día ¿Qué ganarías con recordarlo a ver? Saber quién es Para hacerle pagar lo que hizo Ezequiel tiene que pagar por lo que hizo Si yo me lo vuelvo a encontrar Lo mato Ay, güey, sí, te lo creo mucho, ¿no? Pfff, que matar a este pendejo No eres un asesino Usted misma me dijo que cualquiera puede perder la cabeza Y matar a cualquiera No, no, no cualquiera Los asesinos tienen otro tipo de químicos en el cerebro La vida de Ezequiel fue mejorando Y por eso hizo lo que cualquier persona haría Seguir la camioneta que mató a su amigo Maldita sea, lo perdí Parezco tortuga No me gusta lo que estás haciendo Tienes que dejar las cosas como están No puedo dejar que el asesino de Román Se quede así como si nada Lo voy a seguir persiguiendo Porque tiene que pagar ¿Por qué lo vas a golpear, güey? Él tira una pinche pistola Y no sabemos si tiene una AK-47, güey Esto es lo que tiene, güey Un pinche peinado de gallo Que vas a sacar de las espuelas ¿O qué chucha? Alfa, como zapa que es Le cuenta todo a su madre Y la madre le vuelve a aconsejar Que le diga todo a su padre Haciendo que el padre le dijera ¿Estás pendejo o qué? ¿Por qué quieres pelear con alguien Que tiene una pinche pistola? Y obliga a ir a la policía A contarle todo lo que vio Ezequiel Ezequiel vuelve a tener otra pesadilla Con lo suceso con Román Pero esta vez sí recuerda su rostro Yo tengo la culpa que mataran a Román No lo cerré los ojos Y no hice nada, mamá Cerré los ojos Estoy ciego No hice nada para evitar que mataran a Román Tú no hubieras podido hacer nada Ese tipo le disparó Sin que tuvieras tiempo de reaccionar A ver qué chucha iba a hacer tú, güey Que trasera el supermágico No tiene la bala Tú metes la mano Pero pudo haber hecho algo No sé Perseguirlo para atraparlo Ay, si lo vas a perseguir El tipo dice Ah, me está persiguiendo ¡Pum! Fue un cobarde No Es un sobreviviente Y cobarde Ese es el rostro que resultó Después de la descripción que me dio Ese tipo fue el que le disparó a Román Muchas gracias, Ezequiel Con la descripción que nos has dado Ha sido de gran ayuda Ya sabemos cómo es Y tenemos más posibilidades de atraparlo Ahí está ese maldito Esta vez no te me vas a escapar Hay una coincidencia El tipo que mató a Román Es el narcotraficante Antonio Gutiérrez Alias el Baby Oh no Oh no A ver, güey ¿Cómo te enfrentas a un narcotraficante? Fuiste que mataste a mi amigo Sí Ahora sí te carga el payaso Tenemos que atraparlo Ese tipo es sumamente peligroso ¡Vamos! Ay, sí, qué bonito un bate, ¿no? Bájate Te voy a... Uy, sí Este bate intimida mucho Pero yo tengo una cosita más grande Tú lo mataste Te voy a hacer pagar Pues sí, yo maté a tu mejor amigo Y ahora te toca a ti ¡Mira el arma! Se salvó el pendejo, güey Ahí está Ahí conoces la amiguita que te iba a tocar, muchachito el diablo Quedas detenido por el delito de narcotráfico y por homicidio Luego de todo acontecido Los papás de Román van a regañar a Ezequiel Por estar enfrentándose a narcotraficantes Arreglando todos los problemas Y volviendo toda la vida a la normalidad Por algo que pensaron que era un juego Siempre estuviste en peligro Ahora sí hay presupuesto Refrescante Nunca más voy a hacer tonterías Pero lo he entendido Sin saber que retar a otros automovilistas Pues te puede costar la vida Antes de terminar este video quiero mandar un saludo a A Plasma y a Alejandro que compartieron mi video Ahora sí Pero ¿Qué aprendimos en este capítulo? A no hacer carreritas en la calle Porque posiblemente nos agarre un narcotraficante y nos mate Pero bueno chicos, ya aprendí la lección Ahora dejaré de hacer carreras en la calle Para dedicarme a hacer carreras en los cielos Ahí vamos Oh yeah Ahora seré un piloto profesional ¡Suscríbete al canal!